Jugamos bien, pero tampoco era para perder de la manera que se perdió. Creo que esa situación de gol que pega el Pablo en el primer tiempo cambió la historia, porque la jugada que siguió nos hicieron el penal. La verdad que el segundo tiempo cambió un poquito cuando Julián pasó a jugar bien directamente de enganche, tuvo un poquito más de juego, y cuando pudimos empatarlo con los líderes de Fede, nos vuelven a convertir después, porque es un poco mentiroso el resultado, porque más allá que no hicimos un buen partido, ellos tampoco fueron muy superiores a nosotros, y termina un 3 a 0, que después cuando lo vean, va a ver que no fue como fue el trámite del partido. El gol lo dijiste, lo vimos nosotros, dos jugadas de gol para ustedes, de contra dos goles de ellos, ¿eso no les dice nada? Sí, sí, pues tío, hemos cometido errores que seguramente en la semana lo vamos a hablar más detenidamente, tuvimos muy separado, muy partido el equipo, entre las líneas, y lo más preocupante es que en el primer tiempo no tuvimos un juego asociado, que es característico de Atenas, nosotros no tenemos un equipo que es de patria el pelotazo, y tiramos casi 20 pelotazos en el primer tiempo, entonces equivocamos los caminos, y así todo, tuvimos chance como para convertir, y bueno, la jugada que siguió nos convirtió en ellos. Los 20 minutos del segundo, los primeros 20 minutos del segundo tiempo, me parece a mí lo que mejor les dejó a ustedes, ¿no? Sí, sí, como te dije, para mí cuando pasó Julián a jugar directamente de enganche, tuvimos más juegos, por lo menos nosotros los delanteros, un poquito más de juego asociado, tuvimos chance de gol, si hubiera empatado con el tío Libre de Fede, seguramente nos íbamos repregado un poquito más, íbamos a aguantar un poquito más resultados, íbamos a salir de contra, y bueno, esa mala suerte que a los 5 minutos nos vuelven a convertir, y bueno, ya hay prácticamente ese sentencia de partida. Sí, el 2 a 0 vino en desorden, las ganas de encontrar el descuento, y terminó en un tercer gol, que bueno, ya no tenía importancia. Sí, sí, duele porque, como te dije, no hay tanta diferencia entre un equipo de otro, un 3 a 0, mentiroso, porque, como te dije, sin haber desplegado nuestro juego, creo que era un partido muy parejo, y que pegado primero se iba a llevar los 3 puntos, y bueno, nosotros no tuvimos suerte, porque ni la suerte ni los palos estuvieron ahí en el club. Volver a casa a jugar en la próxima fecha, ante un rival desconocido, ¿puede ser positivo? Yo digo, juguemos cuanto que juguemos, el domingo que viene que se debe ganar, no hay mucho margen, porque después cuando estos campeonatos, ganás dos partidos seguidos y te despegás, entonces nosotros necesitamos sumar ya 3 para estar otra vez ahí en el pelotón de arriba. Gracias Nico, y buen regreso. Dale, gracias, chao.